Y hoy me acompaña la señora Narda Lépez, todo un lujo en nuestro programa. ¿Cómo estás? Bienvenida a Paraguay nuevamente. Gracias, muy bien. Bueno, estás aquí por unos cursos por motivo de Navidad. Bueno, queríamos saber acerca de tu vida, que realmente es muy interesante. Estás tras las cámaras desde hace muchísimos años. En todo Latinoamérica te reconocen, has hecho algunos libros. Y bueno, queríamos saber qué le falta hacer a Narda Lépez, algún sueño por cumplir en esta profesión magnífica que tenés. A veces te la hacen y nunca sé qué contestar. La verdad que nunca sé qué es lo que voy a hacer después, porque me dan ganas de... Tengo ciertas cosas y ciertos proyectos que me gusta hacer, pero por costumbre, no por cábala ni nada por el estilo, sino porque a uno le pone menos energía si lo decís. Pero tratar de que todos comamos un poco mejor, tanto en mi país como en el resto de Latinoamérica, apuntado más hacia la franja infantil. Eso es lo que me gustaría hacer, hacer algo puntual y que se pueda abarcar la mayor cantidad de niños posible. ¿Puedo dejar un mensaje, una historia de tu paso, digamos, por Argentina principalmente? ¿Estás actualmente en lo que es las cadenas Fox? ¿Estás en el Gourmet actualmente? Sí, ellos siguen pasando. Ahora este año es el primer año en 15 años que no grabé nada. En 2015 no grabé nada nuevo. Libre, rotando, mucha gira. Igual pensé que iba a estar muy tranquila y que iba a tener tiempo para hacer un montón de cosas, pero no. Igual seguía haciendo muchas cosas, muchos proyectos. Es un trabajo editorial muy grande para uno de los diarios. Y la verdad que estuvo bueno hacer un año y tomar pausa porque lo que tenían ganas de que haga eran todos reality, reality, reality. Bueno, una pausa entonces de las cámaras. De las cámaras. Igual la gente lo sigue viendo porque siguen pasando cosas en la tele, en la pantalla estamos. Pero este año no grabé. Narda, bueno, estuviste este año a full, entonces queremos saber cómo es un día en la vida de Narda Lépez. A ver, ¿qué comes? ¿La pasás con tu familia? ¿Estás mucho tiempo viajando por tus proyectos realmente? Viajo bastante, así que no tengo una rutina muy... Pero cuando estoy en Buenos Aires y de todo, me levanto a las 6.35 de la mañana, me levanto, preparo el desayuno generoso en mi casa. Levanto a mi hija, la visto, la llevo al jardín. Después tengo muchas reuniones, estoy un año en muchas reuniones, reuniones, reuniones y de cambio de equipos y de armar equipos. Entonces reuniones en general en la mañana, voy al gimnasio, voy a buscar a la nena del jardín de vuelta. A la noche seguramente algún evento, alguna cosa para trabajar o un evento de medios o algo por el estilo. Más reuniones. A veces tengo que hacer fotos de platos, entonces es cocinar, cocinar, cocinar o hacer unos videos para redes. Entonces, la gente se pregunta, ¿en tu casa se come? En mi casa, antes de las 9 estamos cenando porque los niños tienen hambre temprano. ¿En tu casa vos cocinas realmente? En mi casa cocino un poco, o sea, ensamblo cosas. Ramona, que es una señora que viene a mi casa todos los días y se va a su casa. Deja cosas a medio hacer, como el brócoli ya limpio, blanqueado. Entonces yo llego y lo salteo con algo y le pongo no sé qué. A misa en plaza. O las milanesas o lo que sea, todo hecho. Y cosa de que si yo no estoy lo pueden resolver ahí en mi casa también. Y me quedo dormida en el sillón del living mirando tele con mi hija todos los días. Bueno, Narda, realmente sabemos que tenés una agenda muy, pero muy ocupada. Ahora mismo seguís con los cursos. Ahora vamos a dar los cursos y vamos a comer a un restaurante acá que todo el mundo me recomendó, así que voy a ir ahí. Bueno, y por último, para dar cierre a esta magnífica entrevista, ¿me podrías decir cuál es tu comida preferida? ¿Tenés algún origen de comida preferida entre tus gustos? De gusto, la verdad que muchas, pero en general lo oriental te hace sentir bien. Cuando comes oriental, ya sea vietnamita, japonés, durante un periodo de más de una semana, diez días, te sentís bien. No, le puede pasar a cualquiera porque al no comer lácteos y al no comer harina de trigo, te sentís mejor. Ah, todo lo derivado entonces de otro. Comemos demasiado lácteo, demasiada carne y demasiada harina. Entonces al bajar radicalmente esas tres cosas y comer proteína en menor cantidad, en general es en caldo, menos volumen de proteína animal, casi nada de harina de trigo y sacarlo como la base grande de lácteos que comemos nosotros, te hace sentir bien, así que, o sea, comer más verduras, más plantas es lo que tenemos que hacer. Evidente, está a la vista, todo el mundo aconseja un poco variar un poco la alimentación, ¿no? No hay mucha más vuelta que eso, hay que comer plantas. La gente dice, ¿cómo puedo hacer para comer plantas? ¿Cómo puedo hacer para plantas? Eso lo hay que comer. Bueno, Narda, ha sido un gusto, siempre sos bienvenida en Paraguay, te convocan muchísimo para todo lo que sea gastronomía, eso es una eminencia en el rubro, así que un placer para el Rincón del Gourmet en exclusiva. Dale, un saludo para todos y muchas gracias por venir. Hasta luego. Y vamos a pasar rápidamente al bloque de turismo, al que todo el mundo está emocionado por ver, porque todo el mundo está diciendo, ¿a dónde me voy? ¿Me quiero ir? ¿Cuándo te querés ir? Ayer. ¿No es así? José Carlos Brunetti nos acompaña, como siempre, Demaral, operador, mayorista. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Súper bien, gracias Patricia por invitarnos de nuevo a la costumbre. Esta es tu casa. Gracias. Si ya no estás, me parece raro. José, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué tenemos? Bueno, el destino número uno del paraguayo siempre en los últimos cinco años ha sido Cancún. Y ahí, para quien no se decidió a tiempo, quien estuvo pensando, estuvo diciendo qué es lo que va a pasar de este fin de año y ahora está arrepentido de no haber comprado sus lugares con tiempo, todavía tenemos lugares y de hecho tenemos bastantes lugares, inclusive para esos grupitos familiares que son grandes y demás, para salir a partir del 26 de enero. Tenemos lugares a Cancún y eso lo puede combinar uno. ¿Qué son salidas garantizadas? Salidas garantizadas son paquetes de siete noches que uno lo puede combinar o irse solo a Cancún, o irse solo a Playa del Carmen, o irse solo a Riviera Maya, o puede hacer un paquete combinado de tres noches en un destino y cuatro en otra. Puede buscar diferentes variaciones para ese tipo de destinos, como para hacer en un solo viaje varios destinos, llevarse un poquito del gusto de todas las diferentes zonas que tienen y de las diferentes playas. Si querés pasar una semana, realmente yo les aconsejo el Harrock de Riviera Maya porque es de altísimo vuelo. La comida, yo con la gastronomía, la cocina japonesa, me encanta. Bueno, todos, todos los restaurantes que tienen, ¿no? Pero la cocina japonesa... Y ya que hablabas del Harrock de Riviera Maya, ¿querías que te cuente una novedad y que la gente esté al tanto? ¿Qué? Puede tomar la promoción, tanto en Riviera Maya como en Punta Cana, que también tenemos lugares, de el tercer pasajero gratis en el alojamiento e inclusive hasta un cuarto pasajero en el caso de que sea un chico de hasta 12 años. Entonces, pagando papá y mamá... Por favor, escuchen esto, el tercer pasajero, ¿esto cuándo sería? ¿En enero? En la fecha que quieran, de todo el año. El tercer pasajero va gratis en el Harrock. Claro, hay que aclarar que obviamente tiene que pagar el pasaje, pero el alojamiento va totalmente gratis del tercero y del cuarto en el caso de ser un niño. Niño de 12. Hasta 12 años. Entonces, podemos estar hablando fácilmente con una familia de cuatro, pagan dos pasajeros y viajan cuatro. Bueno, nosotros ahora, si bien es cierto, nos vamos ahora este fin de semana justamente a Punta Cana, donde vamos a traer imágenes fabulosas. Nos vamos a la Romana, ¿no? ¿O nos vamos a Punta Cana también? Vamos a hacer un recorrido por lo mejor de República Dominicana para poder mostrar. Vamos a hacer base en la Romana, que es una playa fabulosa y justamente... De súper lujo, me diría. De súper lujo. Bueno, vamos a estar en Casa del Campo, que es espectacular y te vas a quedar con la boca abierta porque no es un hotel, sino que es una ciudad propiamente. Entonces, y toda la ciudad es parte del complejo hotelero. Pero aparte de eso, vamos a mostrar un poco de todo lo que Dominicana tiene, porque como el eslogan lo dice, República Dominicana lo tiene todo. Bueno, vamos a ver, la próxima semana seguramente ya estamos trayendo todo el material fresquito, fresquito, fresquito. José Carlos Brunetti y todas las novedades. Les cuento, todo lo que él contó, ustedes pueden acercarse a su agencia de viajes de confianza y en el acto piden todo lo que ofreció José Carlos Brunetti de Maral, operador mayorista. Ustedes le dicen, a mí José Carlos Brunetti en la tele me dijo tal cosa, el tercer pasajero a Harrock, vayan a Harrock, es divino. Bueno, ahora voy a ir. Tanto el de Punta Cana como el de Riviera Maya, o sea, tienden para elegir destino. El de Cancún también es divino el Harrock. El de Cancún, pero es mucho más chico, entonces no está con promociones. Sí, el del Riviera Maya me gustó mucho más en todo aspecto. Gracias José Carlos, nos vemos la próxima. Gracias a vos. Y llegamos al final de nuestro programa, espero que la hayan pasado tan bien como la pasamos nosotros. Les cuento que la semana que viene vamos a tener informes muy puntuales con referencia a lo que vamos a tener para Navidad y Año Nuevo. Todos los restaurantes, todos los hoteles, todo lo que ofrecen puntualmente, hasta con precios incluidos. Les recuerdo que hay regalos en nuestras redes sociales, así que pueden anotarse porque hay escenas para dos personas, para aquellos que quieran celebrar algún evento especial. Un agradecimiento a la gente del Closet que me viste domingo a domingo, a la gente de Seize Calzados y a la gente de Romy que atiende mi cabello. Como les decía en un comienzo, nos estamos yendo ya en este momento al aeropuerto, nos vamos a Punta Cana a disfrutar un poquito y a traerle todas las imágenes fresquitas de este destino que es imperdible. Buen fin de semana lo que queda para todos ustedes. Salgan, disfruten, que la vida es una sola. Nos vemos la próxima, si Dios quiere, los dejo en muy buenas manos, en las manos del señor Humberto Rubín. Chau, chau. Este programa fue auspiciado por Copa Airline, Hotel Sheraton, Hotel Guaraní, Arco Iris, Hotel Bourbon, San Pietro Restaurante, Sushi Club.